Hola, ¿qué tal? Venimos a presentarles el informe sobre la campaña de girasol en Argentina desde el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio. Para empezar haciendo un breve raconto de lo que ha sido la campaña 17-18, tuvimos una producción de aproximadamente 3,5 millones de toneladas. Eso ha sido una excelente noticia para el sector. Si bien la superficie sembrada había caído, el girasol demostró ser muy estable frente a la peor sequía de los últimos 50 años y destacó por su buen nivel de rindes a pesar de estas condiciones adversas en las que creció el cultivo. Esta producción, entonces, fue suficiente para asegurar un crashing en torno a los 3,2 millones de toneladas y unas exportaciones de semillas de algo más de 55.000 toneladas. Con este volumen de crashing seguimos manteniendo algún optimismo por la capacidad que hay en la industria para lograr esta industrialización justamente. Si bien a las fechas, hasta septiembre, se han procesado unos 2,6 millones de toneladas, algo por debajo del año pasado cuando ya estábamos en 2,75, de cualquier manera todavía podemos repetir unas 600.000 toneladas en esta última parte del año. Si bien es un número bastante alto para lo que han sido los últimos años en Argentina, podrían sostenerse, por lo cual seguimos manteniendo esta perspectiva de industrialización. En base a su procesamiento podríamos obtener 1,35 millones de toneladas tanto de aceite como de harinas de girasol. En el caso del aceite, el consumo doméstico es bastante más importante de lo que es en otros aceites vegetales, como es el caso de la soja. Calculamos que alrededor de 600.000 toneladas se consumirán domésticamente. En Argentina, culturalmente, consumimos bastante aceite de girasol. Del lado de la harina tendríamos un consumo interno de medio millón de toneladas, lo que permitiría exportar alrededor de 850.000 toneladas en este ciclo actual que termina el próximo diciembre. Pasando a las perspectivas para la campaña 2018-19, en base a estas buenas condiciones del girasol que permitió que a pesar de la falta de agua, los rindes fueran bastante positivos y que los márgenes de producción eran positivos al momento de decidir la siembra, estamos estimando que se habrían sumado algunas hectáreas más a los planteos. Estamos estimando alrededor de 1,75 millones de hectáreas, que en base a un rinde tendencial podrían permitir una producción de 3,8 millones de toneladas. Este volumen, si bien no es un récord para lo que ha sido la historia argentina, sí es el mayor volumen de los últimos 10 años, lo cual resulta también una perspectiva optimista para la producción de granos en Argentina el año próximo. Esta producción, de cualquier modo, de momento es bastante holgada para lo que son las necesidades actuales de consumo, con lo cual no vemos una gran negociación preliminar del girasol, y eso ha hecho que los precios un poco se debiliten en los últimos meses, aunque esta última semana sí vimos una recuperación bastante interesante, que llevó los precios nuevamente por encima de los 9.000 pesos la tonelada en el mercado físico de Rosario. Estos son los puntos más importantes del informe, que pueden ver a través de la web de la Bolsa de Comercio de Rosario para más detalles, y estaremos atentos a la próxima información. Gracias por ver el video.